Sí, por supuesto, estamos en la semana del aniversario de nuestra patria, algo muy importante, nuestras raíces, donde empezó todo, donde pudimos realmente ser libres, así que espero que todos lo estemos festejando y disfrutando, ya que es la semana de todos los argentinos. Los invito a todos también a participar mañana de los actos protocolares y del Pentagon y demás en la Visa 25, que bueno, va a ser nuestro festejo, nuestra gesta, así que están todos invitados y os voy a participar.